A ver esa chacarelita A orillas de una laguna está un sapo en cuclillas afilando la navaja para hacerse la patilla Cuando voy a traer agua me gusta quedarme un plato haciendo cantar las ranas pa' que bailen con los sapos Los sapos de la laguna huyen de la tempestad Los sapitos dicen tunga y los grandes tunga ya Sapito que tunga y tunga sapito que tunga irá coplitas y chacareras el sapo vas a patear y las rosa no se puede y la patear y las rosa y las rosa y las rosa que no se puede ¿Qué tal será el sapo pillo? ¿Qué tal será de ladrón? Me robó los calzoncillos sin quitarme el pantalón. El sapo con el coyullo se combina a una pala. El sapo toca la flauta y el coyullo la guitarra. Los sapos de la laguna huyen de la tempestad. Los sapitos dicen tunga y los grandes tunga irán. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga irán. Poblitas y chacareras, el sapo va a batear.